No creo. Pues nos toca como cuando dejamos... No, ¿por qué? Sí, ya empecé. Creo que ya empecé. Hola, amor, ¿puedes ver? Es que es la primera vez que hago esto por acá, por YouTube, y no tengo ni idea. Sí, ya empecé. Y estamos mirando en donde cuadrar el celular. Sí, yo quiero ver. Sí, ya empecé. Bueno, perdón el atraso. Lo que pasa es que es la primera vez que hago esto. Amor, si le bajas. Perdón, Alejandro estaba verificando si estaba en vivo. Es la primera vez que hago esto por acá, por YouTube, y no tenía ni idea. O sea, duré de verdad todo este tiempo buscando cómo hacer para entrar al en vivo como tal. Y también acabaron de venir a ponerme morfina. Bueno, no morfina, sino hidromorfona. La hidromorfona es un medicamento parecido a la morfina, pero más fuerte. Y estoy así, me siento re drogada, entonces estoy como que tratando de estabilizar mi cuerpo y mi mente. Entonces denme, 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 denme un break mientras organizamos acá. Porque de verdad me cogieron desprevenida. Voy a organizar el celular y ya nos ponemos a pintar con Alejandro. Por acá está Alejandro. Amor, saluda. Oigan, hay muchas personas. Es que no sé, creo que hay 209 personas y ya le han dado 100 likes. Dios mío, hay bastantes personas. Es impresionante. Por acá los estoy leyendo. Hola, hola a todos. Miren desde Honduras. Que el Espíritu Santo te cuide. Amén. Que así sea. Yo he visto muchos comentarios de ustedes que si soy católica, cristiana, apostólica, romana o qué religión soy. Les cuento que personalmente no me identifico con una religión. Pero soy bastante creyente en Dios y en muchísimas cosas. Es un tema de pronto para hablar más a lo profundo. Desde México, desde Cuba. Traten de no enviarme mensajes tan largos porque estoy re ciega y no alcanzo a conocer, no alcanzo a abrir nada. Desde Costa Rica. Dios te bendiga mucho a ti también, que Dios los bendiga a todos. Desde Orlando, desde México. Es que a mí me sorprende la cantidad de gente que me ve en muchos países. Miren desde Uruguay. Ay no, mano, me siento reída. Argentina. Hola, Verónica. Paraguay. A ver. Te fuiste a mi colegio a hablarnos, Oli. ¡Oli! Ay, yo estuve hace poco en el colegio en donde fue, de donde fue mi mamá. Y estuve por allá dando unas charlas a los jóvenes. Y Catalina me dijo que fui allá a hablar a su colegio. Entonces, me alegra muchísimo que estés por aquí. Chile, España, Miami. ¡Miami! Bueno, vengan ya. Voy a organizar esto. Acá vamos a hacer recursivos. Y vamos a colocarlo en una hojarrita que tengo de agua en la habitación. para poder sostener el celular. Esperemos que todo nos salga bien. La idea es pintar con Alejo mientras respondemos sus preguntas. Mientras les contamos un poco qué es lo que está pasando. Pero, amor, necesito que te hagas acá para cuadrar y mirar. Sí. Yo creo que hagamos de las manitas y el otro sí lo dejamos para después. Bueno, les quiero contar que, pues, Alejo se me fue para el Dolar City. Yo lo mandé porque yo soy la que mando en esta relación. ¡Ah! No se crean. Sí, verán cómo me tiene el otro. Vean, tenía pegadura. Amor, recuerda que mi celular... Oigan, yo no sé si nos está escuchando bien. Ven, le quito el vibrador a esto porque si no va a sonar. Cada vez que me llega la notificación. Me pueden confirmar si no se escuchan bien a los dos. Es que Alejo suele hablar un poquito más bajito. Y no sé si recuerdan que mi celular tiene problemas de sonido. De micrófono es la vaina. Bueno, el caso es que estoy hospitalizada desde... ¿A qué hora es? ¿Cuándo fue? El domingo. En la noche. El domingo en la noche decidimos venir a urgencias. Me hospitalizaron. Entonces, desde ese entonces estoy acá. Últimamente me están dando unos ataques de ansiedad horribles. Horribles cuando estoy hospitalizada. Entonces, pues, queriendo hacer algo diferente. Cambiando de ambiente. Y como ahora soy voluntaria en una fundación para niños con cáncer. Me he dado cuenta que hacer diferentes actividades en el hospital puede ayudar. A que este tipo de cosas como que no pasen, ¿saben? Y pues, tuve la idea del cuadrito. Ajá. Amor, si quieres muéstrales. Pero ¿por qué no? Vamos a hacer un lienzo. Acá está nuestro lienzo. La verdad, compramos dos. He visto esto en TikTok. En donde cada pareja pone una manito de pintura. Tipo así. Tengo que lo acerques como dice. No sé si alcanzan a ver. Si ahí se ve más. Bueno, algo así queremos hacer. Pero entonces la idea, yo he visto que como es de aparejas, hacen dos iguales para que él se quede con uno y yo con el otro. Pero como ustedes saben, dentro de poco nos vamos a casar. Y pues la idea también es irnos a vivir juntos. Entonces creemos que tener dos cuadros iguales como que no. Entonces vamos a hacer uno con las manitos y el otro pues hacemos otra cosa. Están diciendo beso, 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 beso. Entonces, no sé amor, que no me la pasaste. Ay, amor, amor, pero mira que yo había visto uno en donde lo pintaban de negro y le hacían como estrellitas de fondo para que no nos quede blanco. Queda más bonito, ¿no? Le hacemos como un difuminado de negro y azul oscuro. Ah, para un cielo. Pero no la cinta. No, porque ponemos la cinta sobre negro. Ah, ok, ok. No, entonces pintar. Sí, entonces vamos a pintarlo. De negro. De negro. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a ver qué tan artística soy porque como ustedes saben el artista es Alejandro. Y toca amor, trata de no mover mucho la mesa porque pega con el celular y de pronto no se escucha, no sé. Bueno, entonces no sé qué quieran saber, si quieren que les cuente la historia a fondo. Esto, nosotros tenemos acá, Alejandro se puso la 10 y se puso a comprar muchos pinceles, miren, más pinceles, este cosito. Acá venían las témperas, para que se los pueda ver. Acá venían muchísimas, muchísimas témperas. Todo esto es en el Dollar City, más económico. Y esta paletica, pues, para poder mezclar, si queremos mezclar. Entonces, pues, vamos a empezar. El artista aquí es Alejandro, no yo. No sé si nos quieran preguntar algo. No sé si quieras mandarme y pasarme tu celular. Y yo voy viendo los comentarios desde allí porque estoy ciega. Y vamos, pues, de pronto respondiendo. Sino que siento que ya el hijo no se ve bien. Ya más como... Perdón si no los leo todos. De verdad es que estoy ciega. ¿Cómo van los planes de la boda? Van muy bien, van muy bien. ¿Qué pasa de este lado? Yo me refiero en el grupo. Van muy bien. Gracias por preguntar. Estamos muy felices. ¿Cierto, amor? Sí, mucho. ¿Cómo ilusionados? Demasiado ilusionados con el tema de la boda. Ya estábamos haciendo las invitaciones. Yo misma las estoy haciendo junto con Alejandro. Pero tuvimos que parar la producción porque hace un tiempo empecé a sentirme bastante mal. Creo que durante estos dos años nunca me había sentido tan mal. Sino hasta ahora. Y... Pues han sido días difíciles. ¿O que se difumine azul? No, que se difumine azul, moradito. Pero yo también quiero pintar. Bueno, entonces saca el azul y el azul clarito y el morado. No sé cuál es el azul. ¿Y lo he hecho acá o lo...? Sí, yo creo que más bien lo junto aquí un poquito de la tapa. Y lo voy mezclando de una vez. Por la tapa. ¿Morado? ¿Y hago un azul más clarito o no? ¿Le echamos un poquito de blanco? Eh, sí, amor. Entonces acá voy a mezclar un azulito más clarito. Jejeje. Oigan, este es mi primer en vivo en YouTube. Estoy muy emocionada. Ya hay muchas personas. 384. ¿Qué están pintando? Vamos a pintar un cuadrito para nuestra casa. La idea es que nuestros primeros cuadritos que tengamos en nuestra casa, en nuestra sala o en nuestra habitación sean pintadas por nosotras. Por nosotros, perdón. Eh, qué guapo está Alejandro. ¡Mamá! ¿Con mis ojos morados? Ay, sí, Alejandro. Tuvo un accidente en la moto hace... El viernes. El viernes, ¿qué pasó? Por eso les digo que han sido días muy difíciles, la verdad. ¿Quién es el contexto? Vamos a pagarse la fiesta. No sé si quieren que de pronto Alejo les cuente un poco sobre el accidente. Entonces, amor, si quieres, cuéntales. No sé si les quieras contar o no. Ya sabes que tienes que hablar duro. Mi celular no tiene un buen micrófono. Están diciendo que, bueno, que les cuentes. Oigan, yo vi que alguien dio dinero. ¡Gracias! En serio, gracias. Amorcitos, cuéntales. Lo que pasa es que el viernes estaba tatuando en la noche en el local. Y caminó ya para mi casa. Estaba lloviendo. Muy duro. Y se me atravesó una persona. El caso es que no pude reaccionar y la estrellé. Y pues, obviamente fue un golpe bastante fuerte porque pues el visor y todo el casco se rompió y toda la vaina. Y ahí nos tuvieron que llevar a los dos, pues tanto a la persona como a mí, nos tuvieron que llevar al hospital. Y pues ahí estamos como tal. Pues yo todavía tengo algunos dolores en el cuerpo, pero... Pero pues ahí vamos, ya mejorando, mejorando. Continuamos. Y sí, pues era de noche, estaba lloviendo. Yo no me enteré sino al día siguiente cuando me levanté. Eso fue alrededor de la medianoche. Alejandro nunca suele contarme este tipo de cosas para no preocuparme. Yo el viernes estaba muy cansada. Me había levantado muy temprano. Y... Yo me acosté muy temprano. Yo preferí no contarle porque yo sabía que a esa hora ella iba a coger para el hospital o cosas así. Pues ella no estaba en condiciones como para estar a esa hora corriendo o haciendo cosas. Más blanco, amor. ¿Más blanco? Ahí la embarraste. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Te ensuciaste el blanco? Es que no sé cómo sacarlo. Con un pincel de estos, voy a poder sacarlo un poquito peor. O sacarlo con el palito. Esperen que la estoy cagando. Y Alejandro me está regañando. No veo los comentarios. Cada vez que comentan ya aparecen. Ah, pero se lo primiste en la pantalla. Ya, para sí. Bueno, es que les voy a contar referente a mi estado de salud. Y yo es que revolviéndolo, estamos haciendo un cielo estrellado. Blanco puro, amor, ahora. Blanco puro, solo blanco. Ay, ¿es en serio? Y así mezclas con un poquito de azul. No, solo blanco para que ya... Ah, pues mira, que hay blanco con un poquito de azul. ¿Será que te sirve? Yo creo que este cuadro no va a ser de los dos. Va a ser... Yo voy a hacer la... No, tú ahorita se está... Voy a hacer la asistente y Alejandro el artista. Bueno, les cuento que es que hace como un mes he dejado de comer paulatinamente. No he dejado de comer porque yo no quiera, porque yo amo la comida, siempre he amado la comida. No he dejado de comer, sino que mi cuerpo me ha venido rechazando el alimento. Y ya hace como unas dos semanas para acá, empeoró todo. Yo estaba, literal, a punta de coladas, de cremas, de líquido. El sólido no me pasaba. Y empeoró al punto en donde me tomaba un sorbo de agua y lo vomitaba. Y tomaba agua o tomaba algo y me daba un dolor horrible. O sea, ustedes no se imaginan, yo sufría muchísimo. Y pues estábamos muy preocupados, ¿no? Porque comencé a ponerme muy débil. Ustedes saben que el alimento somos lo que comemos. Y pues al no comer, como que todo empezó a empeorar. Y llegué al punto en donde no podía caminar por la debilidad del cuerpo, ¿no? No podía subir ni bajar escaleras. Me tenían que alzar para poder hacer muchísimas cosas. Pararme al baño me dolía. O sea, estaba muy mal. ¿Qué buscas? Las bolsas transparentes que había en Panels. A las botas. Ah, amor, ¿sabes? Creo que por ahí hay un vasito. Y llénalo de agua para lavar los pinceles. Es que mi mamá me trago uno para mis celos. Pero no te meto meses de yogur, que es para mis celos. Bueno, entonces les cuento que pues todo fue empeorando muchísimo más. Ya mi cuerpo no la daba. Hubo como unos tres días. O hubieron, no sé cómo es la manera correcta de decirlo. Que estuve muy mal en mi casa. De verdad sentí que me estaba muriendo. Mi mamá y Alejandro dicen que me empecé a despedir de ellos. Y no dejaba de llorar. No dejaba de decir que ya no quería más. Ay, no, ya va a llorar. De verdad, en ese momento me sentí tan agotada físicamente. Que mentalmente y emocionalmente. Pues también me bajó ni el resto. Porque no sentía fuerza en el cuerpo. Y porque me sentía muy impotente. Porque yo quería comer, pero no podía. Comencé a vomitar cosas horribles. O sea, parte de lo que vomitaba no era, no era vómito. O sea, no era sabor, vómito. Voy a hablar acá sin pelos en la lengua. Me sabía sabor, popó. O sea, se los juro. Y eructaba muchísimo. O sea, muchos eructos sabor a popó. En la noche, cuando me acostaba a dormir. Pues yo estaba durmiendo. Obviamente. Y comenzaba... Se me venía el vomito en la noche. Pero como yo estaba tan dormida. Me despertaba cuando ya me lo había pasado. Entonces estábamos muy preocupados. Porque podía bronco aspirar. O sea, me podía haber muerto en ese momento en la noche. Bronco aspirando todo eso. Y no nos dimos cuenta. Entonces como que mi cuerpo me estaba alertando que pues realmente no estaba bien. Y pues así fueron pasando varios días. Comenzamos a buscar varias cosas alternativas. Estoy ahorita manejando un tratamiento alternativo al que le tenemos muchísima fe. La verdad es que no les quiero decir que es hasta no saber que realmente sea bueno. Y yo recomendarles con todo mi corazón y hablarles sobre ello. Ay, está quedando bien lindo. Y pues... Estoy en este tratamiento alternativo. Estamos en este punto de nuestra vida odiando a la medicina tradicional. Porque... Creemos que todo lo que me han hecho, tanta quimioterapia, tanta vaina, lo que ha hecho es debilitar mi cuerpo. Me he bajado muchísimo de peso. Yo ya estaba pesando 40 kilos cuando fuimos a Santa Marta. O sea, cuando fue la propuesta del matrimonio. Yo estaba pesando 40 kilos, estaba cachetoncita, tenía piernita, o sea, tenía más cuerpo. Ahorita estoy pesando 32. O sea, no estoy pesando nada. Díganme qué persona... Yo no soy... O sea, yo no soy tan alta tampoco, ¿no? Amor, no lo toques así. No parece. Yo mido 1.55. Y peso 32 kilogramos. Entonces, imaginarán, yo estoy en los huesos. Y créanme que muchas veces me siento muy mal. A veces como que dejo de aparecer tanto en las redes sociales. Porque me siento muy mal físicamente. Y me autoestima ha bajado un montón. Creo que Alejandro y mi familia han tenido que lidiar mucho con esto. Muchas gracias, amor. Mira. En serio, muchas gracias. Han sido muchísimas cosas, ¿saben? O sea, como que el cáncer no solo como que venga el cáncer y ya. Sino que va viniendo con más cosas de fondo. Que no son nada agradables, por supuesto. Pero pues, se han venido llevando como de la mejor manera posible, creo yo. Que sí, he tenido días muy malos. Muy malos. Decidimos venir a urgencias porque ya llevaba muchos bajonazos de momento. Sentía que no podía respirar. Sentía que no podía respirar. Me dolía el pecho. Seguía vomitando. O sea, mal. Me sentía muy deshidratada. Todo el tiempo tenía sed. O sea, todo el tiempo. Y es que uno que está así de loco. En serio, muchas gracias. Él sí. En serio, gracias. Uno sí que se pone a buscar en San Google. Y Google busque como, uno como se muere de desnutrición. Porque yo soy consciente que estoy desnutrida. No porque quiera estarlo, ni porque la comida no me guste, ni por otra cuestión. Sino porque de verdad mi cuerpo no me quiere aceptar la comida. Y decía que era una debilidad extrema. Sensación de sed horrible. Ya el cuerpo no era capaz de pararse de la cama. Y yo ya estaba así. Yo dije como, parque, o sea, ¿qué más tengo que esperar para morirme? O sea, tengo que hacer algo. Y ya llegamos a un punto. Mis papás ya llegaban mucho tiempo rogándome que por favor vinieramos a urgencias. Y yo les decía que no, porque yo tenía miedo de venir a urgencias y que las cosas se complicaran más. Porque obviamente yo no quería como que venir y como que me metieran a una UCI. Ese era mi miedo, no sé. Sentía mucho miedo que iba a venir y que me iban a ver tan mal. Que iban a decir como, esta niña necesita entrar a unidad de cuadros intensivos y dejarla ahí. Pero pues no fue así. Obviamente. Porque no estoy en la UCI. Y es que lo que me da más piedra es que todos los exámenes salen bien. O sea, yo no sé qué le pasa a mi cuerpo. Pero todos los exámenes que me han hecho hasta el momento, desde que llegué, salen bien. Endoscopias, radiografías, los doctores. Como, estás bien. O sea, no hay tumores nuevos. Obviamente me alegro. Porque obviamente yo no quiero más tumores en el cuerpo. Pero pues, como que no hay una explicación médica ni científica que diga qué es lo que está pasando conmigo. Y por eso es la impotencia, ¿saben? Pero pues, aquí seguimos. Y ya me tienen con mucho, mucha, 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 mucho suero. Me tienen con destroza porque no me están dejando alimentar. No me dan alimento. O sea, la comida es lo más rico que hay en el mundo. Siempre le digo a Alejandro como, come mucho por mí. O sea, a la gente. Ustedes que me están viendo en este momento, también coman mucho. Disfruten. Parece cualquier pedazo de pan. Coman. Si en este momento están comiendo, si en este momento pueden irse a comer algo, cómanselo y piensen en mí. Y cómanselo con muchas ganas y muy agradecidos. Porque realmente se pueden comer. Y su cuerpo realmente se los va a agradecer. Es que a veces nos damos cuenta que tenemos cosas hasta que las perdemos. Y es difícil. Y eso no está bien. Siento que... Ay, no, Alejandro. Está llorando también y me hace llorar más. Siento que deberíamos valorar este tipo de cosas teniéndolas y no ya cuando las... Pues perdamos. Entonces, pues, sigan mi consejo. Escuchenme. Su próxima comida, que sea por mí. Hagan un brindis con ustedes mismos pensando en mí. Sea cual sea la cosa que se comen. Así a mí no me gusta. Hay comida que a mí no me gusta. Por ejemplo, el maní. Parce, yo tres años con Alejandro y este tipo no sabía que no me gusta el maní. Y me trajo maní. Y yo, amor, pero a mí no me gusta el maní. Ay, amor, yo pensé que te gustaba. Y yo, no, pues sí. Y nos vamos a cansar. Un pequeño descaché. Y no saben que no me gusta el maní. Así sea maní. Pero si a ustedes les gusta el maní y se encantan y se mueren por el maní, me hacen el favor de comer un puchito de maní y se lo disfrutan. O sea, de verdad, cierren los ojos y se lo disfrutan y lo vuelven a morder y lo vuelven a morder y a masticar y se lo tragan. Me hacen el favor con unas ganas como si nunca hubieran comido nada en la vida, me dijeron. Y así con cada cosa que hagan en su vida, disfrútenla mucho. Que de verdad, es eso. Tenemos muchas cosas y no nos damos cuenta. Por ejemplo, mis cejas. ¡Parses, tengo cejas! Yo en este momento no estoy maquillada, obviamente. Porque, ¿para qué me voy a maquillar en el hospital? Bueno, a veces sí me maquillo como para entretenerme un rato, ¿no? Pero, no sé si recuerdan que la quimioterapia anterior me estaba tomando las cejas y pues el cabello y ajá. Mi cabello ya está larguito. Miren, hoy me bañé. Porque ayer no me bañé. Ayer estaba muy drogada. Tenía mucho medicamento y me la pasé durmiendo todo el día. Y bueno, miren, ya tengo un cabello largo. Acá se me hacen unas colas del Brian. Miren, yo le digo colas del Brian porque son unas las colas del Brian. Es que no sé si se ve. Toda ni ahí. Y te hagas un 7. Tienes ahí con un 7. Sí, estas colas son rechistosas. Yo les digo las colas del Brian, miren. Y yo tengo un amigo que se llama Brian. Brian, si estás por ahí. Y pues bueno, ahí están mis colitas del Brian. Pero están largas. Obviamente no me las voy a cortar porque pues estoy dejando crecer el pelo. Bueno, entonces les estaba contando que quizá tengo cejas. Y cuando se me cayeron, de verdad. Parce, sufrí tanto y lloré tanto. Yo me miraba al espejo y no me hallaba. O sea, parce, ustedes no se imaginan que es verse uno sin cejas. Por ahí está Brian Barron. Sí. Sí. Que quieres, parce, ese es mi cuerpo. Sí, yo les dije que estaba Brian en el envío. No, chuta. Es que Brian lo siento. Pero es que, es que ese nombre. Respeta. Ese, 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 ese corte es de Brian Steven. O no, o qué otro nombre Nero existe. Pero es que ustedes ven a Brian, o sea, a mi Brian, a mi amigo Brian. Él no se ve Nero, pero pues hay Brian. Es que él es Brian. Pero hay unos, el Brian. O sea, no sé. Ustedes saben la diferencia, ¿no? El Biden dicen por ahí. Ah, y yo también tengo pestañas. Bueno, pues, ay, esas sí siguen como todavía en crecimiento. Cuando me las maquillo se ven más. Oigan, de verdad, muchísimas gracias por las donaciones que nos hacen por acá en YouTube. Las estoy viendo, sino que como estaba llorando. Bueno, voy a limpiar estos pinceles. ¿Por qué la cagué? Ay, pero quedó bien cute, me gusta. Nuestro primer cuadro de nuestra casa. A ver, vamos a limpiar esto en el agüita. ¿Quién es el Brian? Ah, el Brian, el Brian, el Brian, miren, Brian, Brian Barón, es un amigo mío de la universidad. Nos conocemos hace siete años. Y Brian estaba tragado de mí en primer lugar. Ah, no me enteras. Cuando estábamos en la universidad, Brian no se hacía sino mirar. Mi parte era reacosador. Yo iba a bienestar en la universidad en donde yo estudié. Había una sala de bienestar. En donde, pues, como bien dice su nombre, era como para... Para que nosotros los estudiantes fuéramos a hacer cosas diferentes en nuestros huecos de horario. Entonces había como Xbox, billar, habían cositas así como juegos de mesa para uno irse a distraer y hacer cosas diferentes si uno tenía tiempo libre, ¿no? Y Brian iba a pararse en frente de la puerta en donde yo estaba jugando Xbox con mis amigos para mirarme. Díganme si eso no es acosador, ¿ah? Ya luego nos volvimos re amigos. Pero sí era muy acosador. En primer semestre, claro está. O sea, hace como siete años. Y que Brian lo desmienta, ajá. Que tengo ahora testigos. Bueno, no sé qué más quieran saber. Si quieren que les cuente algo más. Ah, por ahí ve. Por ahí ve. El Brian, pero ya acosado. Es que en ese tiempo, Brian sí merecía llamarte el Brian. Brian en primer semestre se veía como un poquito nea. Pero ya no. Ya se ve como gomelo. Subió de nivel. Y de la boda, mi amor. Ah, mira, Sebas Bustos era meroñero. Sebas Bustos también es de mi universidad. Ven, ven, ven que no estoy diciendo mentiras. Lo de la boda, porfa. Bueno, ¿qué les contamos de la boda? Tenemos fecha de boda. ¿La quieren saber? Dime, ¿la quieres decir? Pues yo la quiero decir. Pero además después dice que no. A la una, a las dos y a las tres la de Gimo. ¿Listo? Preparados porque esto solo se repite una vez en el video. Vamos a decir la fecha. Uno, dos, dos. Pero mira, a la cámara es así. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Venidos de octubre! Ya está cerca. Ya está próxima. Estamos a unos mesesitos chiquiticos. ¿Qué tal les parece nuestra fecha? Estamos muy emocionados y felices. La verdad ya dentro de poco empezamos a entregar invitaciones. Y yo creo que más o menos el primero de septiembre estaré publicando el primer video para que uno de ustedes sea partícipe de nuestra boda. Y también otro video, yo creo que por ir a la semana para que otro de ustedes sea partícipe de nuestra boda. O sea, vamos a invitar a dos de ustedes. Claramente si quieren ir y si quieren participar están totalmente invitados. Ahí les diremos cuáles son las dinámicas que vamos a hacer para que puedan hacerlas. La boda será acá en nuestra ciudad, en Bogotá. Y estén muy pendientes, de verdad, estén muy pendientes. Y les tenemos otra sorpresita por ahí respecto a las invitaciones. Para que los que quieran ir, de verdad, estén muy, 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 pero muy pendientes. Yo de verdad ruego todos los días al cielo, a Dios y a la vida que me permita llegar a la boda bien. Porque las crisis que tuve, de verdad, yo le dije a Alejandro como amor, llamemos al Padre que nos case acá en la cama porque yo no me voy a llegar al altar. De verdad, lo creí firmemente en ese momento. Pero en ese momento ya no es así. Yo voy a llegar al altar. Vamos a llegar al altar. Me van a ver entrando en un helicóptero. Ahora me trae. En la millonaria. Me van a ver entrando caminando normal. Bueno, ¿qué más quieren saber? No sé si quieren, si tengan alguna pregunta. Si quieren que les contemos alguna anécdota de nosotros. Alguna experiencia respecto a algo. Ya les conté mis cejas. Yo sigo feliz con mis cejas. Es que no tienen maquillaje y se ven. Es que se ven. Ay, tengo la cara brotada. Sí, por ahí organizaré una lista soltera. Dice que una lista soltera. Una despedida soltera. Show warehouse. Una show warehouse. También tenemos esa idea, la verdad. Luna de miel, donde no a duras penas tenemos. Estamos terminando de reunir lo de nuestra boda. No creamos que tengamos luna de miel todavía. Lista de regalos, Lau. Queremos regalarles algo. ¿En serio? ¿De verdad les gustaría regalarnos algo? Nosotros, pues yo la verdad se había pensado hacer algo así. Como que alguien que nos quiera regalar un vaso, no sé. Un plato, un pozo, una cuchara. Son cosas que obviamente son necesarias en un hogar. Y ya tenemos nuestro primer cuadro. Ya estamos empezando por algo. Sí, ya tenemos algo para la casa. Amor, yo creo que... Ay, marica, loco. Y suena a estrellas fugazas, ¿o qué oye? Mira. Y suena a estrellas. No, mi amor, lo secar otro poquito más para poderle pegar la cinta. Ay, no, se ve bueno. Entonces, en otro lado, para que no solo se vea en un lado. A ver, sigamos leyendo. ¿Dónde van a vivir? Estamos esperando un proceso que iniciamos con algo del gobierno. Cuando tengamos más ideas sobre esto y claridad, tal vez les contaremos para que ustedes también se animen a hacerlo. El gobierno actualmente tiene muchísimas cosas respecto a vivienda y es muy bueno. El vestido ya lo tengo, yo ya lo tengo, Alejandro, aún no, no ha sido a mirar amor. El vestido, cuenta, cuenta. Cuando lo vi me enamoré de él. Busqué varios vestidos y cuando me medí el vestido, dije, es este. Muchas gracias, Vicky, que Dios te bendiga y te lo multiplique en todas, en todos los aspectos de tu vida y te llene de muchas bendiciones. Y a todos, a todos los que nos han donado, de verdad, que les multiplique. Y ni siquiera a los que solo nos han donado, sino a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Gris. Que Dios te bendiga. Bueno, no sé qué más quieren contar. ¿Qué más quieren preguntar o qué más quieren saber? ¿Qué es lo que más les gusta del otro? Bueno, a mí lo que más me gusta de Alejandro es que pinta. No me entieras. Lo que más me gusta de Alejandro es que es muy, muy empático, es muy sensible. Tiene, Alejandro tiene una inteligencia emocional impresionante. De verdad, eso me encanta de... Físicamente, obviamente, también me gusta muchísimo. Me gusta su manera de conectar con la gente. Su manera de ser como tan abierto con las personas. Como la humildad que tiene. Siento que es un conjunto de cosas. Como el trato que tiene hacia los animales, hacia los niños. O sea, son muchísimas cosas de... Ah, pero si va a hacer todo eso de ti. Pues no te copas. No, pero te probas bien. Alejandro, ¿qué es lo que más te gusta de mí? No, o sea, me gustan mucho. No, porque yo no pinto. No, pero... Pero ayudas. Acabarla. ¿Y por qué le quitaste las estrellitas? Es que estaba como... No, ahí voy a hacerle otra vez estrellitas. Solo las estaba... Acomodando. No, a mí me gustan muchas cosas de Laura. Su forma de ser. Su forma de expresarse. Su forma de... Sí, su empatía también. Es una persona muy empática. Yo creo que por lo mismo nos hemos entendido tanto. Porque es como que siempre tratamos de solucionar las cosas sin llegar a extremos. Sino que, pues, le vemos la facilidad de solucionar los problemas muy fáciles. O sea, no nos... Como comunicación. O sea, sí. Tenemos... Estamos siempre muy abiertos como... A la comunicación. O sea, hablar. Pues frente a los problemas de nosotros. Como pareja. Y pues de pronto también. Cuando se presentan problemas con otras personas, ¿no? Y eso creo que ayuda bastante. Sí, yo creo que la comunicación en una relación es primordial. Es más importante de... De todo. Si no hay comunicación, sí. Entre las dos personas no se cuentan cómo están, cómo se sienten, cómo todo. Creo que no va a fluir. La verdad es que no. Porque las personas no hacen sino guardarse cosas. Las personas normalmente se guardan las cosas para ellos mismos y pretenden que después ya explotan y diciéndolos todo de mala gana y se van a solucionar las cosas y no. Es mejor hablar y ya. Si las cosas no se dan, si de llegar al punto de hablar y no se entienden, pues es mejor que se separen. Si no, pues continúen. O sea, la idea es crear un vínculo con la persona al cual no haya nada ni nadie que lo separe. O sea, como esto, o sea, así es. La enfermedad no es impedimento para que, pues, dos personas sean felices y se amen. Escuchen un sabio consejo. Bueno, ¿y ahora? Amor, ya llevamos 44 minutos desde el en vivo. ¿Qué tal todavía? Por fin, habla hasta lejos. Ay, te hablo mucho, ya me callo. Perdón. Sí. Los padres de Alejandro, ¿están qué? ¿Están nerviosos por la boda? No sé. ¿Felices? ¿Por qué nerviosos soy una buena mujer? Y los tuyos también, mis padres, no sé si fue la misma persona. Sí, también están muy felices. Ellos, yo creo que obviamente como buenos padres con tal de ver felices a sus hijos, pues también son felices. ¿Dónde está Zuni? Está en la casa con mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Tienen fecha? Sí, ya dijimos la fecha. Pueden atrasar un poquito el video y ahí está la fecha. Bueno, pues no sé. Yo creo que ya llevamos mucho tiempo en el en vivo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿O lo dejamos una hora? A 15 minuticos más. ¿Qué? Lo que digan ustedes. Ya llevamos 45 minutos en el en vivo. Ay, hablamos. No sé si quieren... Ojo con el Brian. No sé si quieren que lo terminemos en 15 minuticos y echamos más chisme. Escriban 15 minutos o escriban. Chao. 15 más. 15 más. Hay muchas cosas en el Paypal. Oigan, yo no sé qué es. Paypal es como una cuenta para que uno le deposite, ¿no? Voy a intentar abrirla, pero no sé cómo se abre. O sea, voy a investigar. Porque no sé, la verdad. Oigan, es que no hemos podido hacerlo en las manitos, porque si no nos vamos a tirar esto. Pero no es así como el último que podemos pintarte tu mano y que la pongas. Pero hay que pegarle un pedazo de cinta. Entonces, ¿qué quieres colocar en la cinta? La para acá, pues sí, y así como. Ah, pero así, para que la noche quede hacia arriba, sea lo más oscuro. No. O sea, lo clarito hacia abajo, hacia arriba. No, sí. El universo entre más arriba es más oscuro. Pero se ve más bonito al revés. A mí me gusta más los míos. ¿Cómo les gusta más? ¿Así? ¿Cierto? ¿Qué va más arriba? ¿Qué es lo que va más? ¿Qué es lo que va arriba? Lo oscuro o lo clarito. Escriban. Oscuro, clarito. Oscuro, clarito. Sí, escala las cosas. Ustedes se eligen. A mí me gusta más así. Opción uno. Opción dos. Veamos. Oscuro arriba, clarito, oscuro arriba. Opción uno. Opción uno. Opción uno. Gracias, ¿no? Gracias por la duda. Gané yo. Gracias. Ustedes escogieron. Voy ganando yo. Hay muy poquitos dos. Opción uno. Oscuro arriba. Obvio, porque el universo entre más arriba, pues es más oscuro. Entonces le dices que quede la mano así. Es decir, no, estamos todos en el camino. Y cualquier duda se pegamos al... Amor, mira. Todo es que uno, 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 uno. Gracias, gracias, gracias. Ay, pero necesitamos caray. Quitale el pegante para que no se vaya a quitar la pintura. O sea, pégate en el saquito o pégamelo acá que yo en la... Sí. Mira, la cosa es que se levante la... ¿Será? Venden un Everest, ¿no? Lo quitamos. Bueno, entonces dice seco, sí quita. ¿Ves? Miren qué cool para cortarla. ¿Tocan poner otra? Les voy a mostrar. No, yo creo que así, ¿no? La fecha te va a... Ah, tú escribes. Tú ya lo escribes. Ajá. Bueno, entonces así. Listo, ya le coloqué una cinta en el medio. El Brian está mandando cuchillos. Ey, ey, ey. ¿Por qué manda cuchillos? El Brian se reveló. Luego después dice que ¿por qué le decimos el Brian? Se reveló el Brian. Amor, ¿eh qué? ¿Es una app? ¿Ah, sí, eso es una app? Vean, pues. GoFoodMe. Ese sí lo tienes, ¿no? Sí, yo tengo GoFoodMe. Ese lo pueden encontrar en mi Instagram o acá mismo en YouTube. En comunidad. Ahí en el apartado de comunidad tengo un GoFoodMe. No sé si se dice así, la verdad. Entonces me perdonarán porque soy re mala para el inglés. Que sí que es una app. Entonces, sí, si es una app, eso es fácil de abrir. Cuando me dan de alta, aún no tenemos ni la menor idea. Hoy la doctora hasta mañana me dijo que de pronto mañana, pero yo creería que tal vez pasado mañana. Pero esperemos que sea mañana, obviamente, porque yo ya me quiero ir. Nadie quiere estar en el hospital. ¿Cuál quieres dar más morado? ¿Cómo sea? No sé, amor. ¿Morado? ¿Tú cuál quieres? Oh, pero, pero, ¿sí para qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es el problema? Y yo me la pinto de verde. Toca un color fuerte, amor. ¿Verde? ¿Será que se ve? O rojo. Y tú, morado. ¿El morado se ve? ¿O lo podemos poner más clarito? Sí, pero tú, ¿cuál quieres? ¿O el verde lo podemos poner también más clarito? Pues le hayas quedado oscuro para que se vea la diferencia entre el tuyo y el mío. Tuyo más clarito, mío más oscuro. Pero pues no va a combinar muy bien este y este. ¿Esos los pueden combinar? Sí, vale. Bueno, vamos a pintarnos la mano de vela esta. El pincel huesito, amor, el que pinto la mano. ¿Cuál vas a poner? ¿Derecha o izquierda? Pero pintamos las manitos. Pues una brochota. Me voy a quitar el anillo para no ensuciarlo. ¿Derecha, cierto? O cualquier... Amor, si me tú estás con alicea ya, ¿no? No, ahí se va a ir huyendo la pintura. Pues se me cruza todo. No te tocó la palabra bien. Pero primero tú, porque primero es tu mano. No va a la mía encima de tu mano. No. Va a la más grande al fondo. Tu mano es más grande que la mía toda la vida. ¿Segura? Oigan, perdón, no está los leyendo. No, pero primero la tuya. Porque es más grande. Así es, bien. Entonces, ¿qué está de hecho? A ver, ¿qué voy diciendo en los comentarios? No, 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 no. Pero, ven, yo voy a la otra. Sí. ¿Y yo pongo la izquierda? No, la misma, mamá. Ah, entonces me quitaron y yo para nada. Tocar la izquierda. ¿Yo pongo la izquierda? Tú también. Ah, sí, sí, sí. ¿Quiere a ver? Sí. Leí tus comentarios y le respondí, ¿no? No, es que los digo mejor desde el día. Sí, nos toca leer los comentarios. ¿Es el día de Alejandro? Estamos ciegos. A ver, a ver, los últimos, los para los últimos. Acabamos este envío y empieza otro. No sé cuál es el sueño más grande de cada uno. ¿Qué pasó, mamá? Ah, bueno, sí, sí. No, los comentarios están... Que un envío en la boda. ¿Quieren que hagamos un envío en la boda? Yo pensaba hacerles un blog, pero no sé si quieran mejor un en vivo o un blog. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y la pegó separadita o...? Sí, lo puede ir separadita. Bueno, pues ya la acomodamos. Miren aquí. Espera, yo también puedo irles para poder mostrarles. pegando en la mano ahí empezó a sonar la máquina me toca timbrar yo te dije que casi nos iba a ver tocaba dejarlo más clarito yo le dije a Leandro pero él no me hace caso y si te echo un poquito de blanco en la mano no lo enfocaste sí, podemos intentarlo con blanco bueno, vamos a intentarlo para que se vea más clarito porque se ve muy oscuro en un momento no, 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 no no, 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 no coge el bebé no, 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 no ay, no hola voy a volvértelo bien en toda la mano para que quede como parejo el color muchísimas gracias es que siento que quedó muy oscuro pero Leandro como no me hace caso la enfermera no entiende nada de lo que está pasando sí, entró y miró como qué sí, no, no no me di cuenta qué cara hizo le hago como la inmunoterapia que dicen los especialistas espérenme la verdad la inmunoterapia va bien he escuchado comentarios muy positivos respecto a la inmunoterapia pero vamos en el proceso sí, ya se ve más ya se ve más ya se ve más sí, sí, sí y es que también como estamos a contraluz sí, ya se ve más le quedó más blanquita quedó más linda ya 10 de 10 ahora sí toca esperar que se seque para poder colocar la mía porque si no después se corre bueno chicos yo creo que vamos a dejar el cuadro esperando que se seque yo les muestro cómo queda nuestro cuadro nuestro primer cuadro de nuestra casa y y pues ya en Instagram vayan a Instagram si no me siguen por Instagram por allá también les mostraré cómo habrá quedado nuestro cuadro yo creo que nosotros nos vamos a despedir ya estén vivos ya lleva una hora muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron de principio a fin las personas que llegaron después por X o Y motivo también les agradezco mucho gracias por ser parte de este hermoso canal de verdad estoy inmensamente agradecida por cada uno de ustedes por la vida de cada uno de ustedes espero que todos y cada uno tenga muchísima salud siempre que estén rodeados de muchísimo amor recuerden que acá tienen a una persona que los quiere muchísimo que no los conoce pero los quiere mucho y que espera conocerlos pronto y ya amor no sé si tienes alguna pregunta alguna algo que decir le pongo la mano pintada en la cara está pidiendo no tú púdico la clave está bien no me interesa pero como te quitas todo eso me toca bañarme la cara ahí mira bueno entonces nosotros los dejamos de verdad muchísimo muchísimas gracias por llegar hasta aquí nosotros los queremos muchísimo de verdad no saben el apoyo tan grande que son para nosotros nos estamos viendo de verdad gracias ya me despedí muchísimo muchos besitos de cada uno de ustedes que me cuidan esas nalgas y bye estén pendientes de nuestro cuadro de nuestro primer cuadro de nuestro hogar chai 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 chai